de la última entrevista. Durante el año 2023, el MEVIR, un organismo dedicado a la erradicación de la vivienda insalubre rural, asistió a 3.600 personas en el Uruguay, se entregaron 500 viviendas, se dieron 400 soluciones para mejorar viviendas, ya sea del propio MEVIR o de particulares, para hablar de cuáles son los desafíos de este organismo, decidimos a Juan Pablo Delgado, presidente de MEVIR, bienvenido. Buenos días a todos, gracias por seguirnos. Bienvenido, buenos días. 3.600 personas fueron asistidas, 500 viviendas entregadas, ¿cuál es el plan para el año que viene? Sí, 900 soluciones habitacionales en todo un conjunto, solo en sistemas de soluciones habitacionales fueron 3.000 personas, en total fueron más de 11.000 personas beneficiadas, entre obras por contribuimos comunidad, escrituras y soluciones habitacionales, fueron muy importantes y ya en el año 2024, objetivos más ambiciosos, tenemos un objetivo de superar las 1.100 soluciones habitacionales en todo el país, con más de 40 planes en todo el país distribuidos, ¿no? Es un desafío muy importante que esperemos superarlo con el esfuerzo de los funcionarios, de las familias, no olvidarse que las familias son participantes en MEVIR, trabajan con nosotros construyendo las viviendas, va a ser un año de muchos desafíos y esperemos que sean de satisfacción al final cuando pasemos rayos. ¿Hay listas de espera en MEVIR? Siempre hay gente esperando por viviendas en todo el país y MEVIR hizo una política país, con un enorme prestigio y cuando MEVIR llega al interior entienden que es la gran solución habitacional. Más allá de que hay otros programas de vivienda, ven a MEVIR como un gran programa porque implica un subsidio muy alto a la cuota, un promedio este año, el promedio de subsidio fue el 70%, que subsidiamos todos los uruguayos, ¿no? Son viviendas de interés social, que es una cuota muy accesible, el promedio de 3.000 pesos por mes de una vivienda de altísima calidad constructiva. Por lo tanto, es la gran política habitacional que ha tenido este país en los últimos 50 años. ¿Y cuánta gente está esperando en esa lista de espera? Bueno, no hay una lista de espera formalmente, yo no lo he llamado en inscripción, no hay duda que claramente, como yo decía, supera la demanda de MEVIR porque hay gente que no cumpliría los requisitos de MEVIR, pero hay una solución porque MEVIR, reiteramos, es una política país. Entienden que MEVIR sustituye a otros programas de vivienda como en las cooperativas. Sin embargo, MEVIR es un complemento al resto del sistema público de vivienda. Recordemos qué condiciones tiene que tener una persona cuando se presenta un llamado para aplicar. Sí, básicamente, son dos o tres, básicamente. Cuando hace un llamado a una localidad X de un departamento, vamos a poner a San Bauté, a Canelones, se le pide que viva en la localidad los últimos tres años. Para fomentar el arraigo, eso es fundamental. Otro elemento es que tiene que trabajar en la obra, el régimen de ayuda mutua, esfuerzo compartido. Y después, ingresos, un ingreso mínimo de 12 unidades reajustales por núcleo familiar y 60 unidades reajustales máximo por núcleo familiar. Eso es un esfuerzo muy grande para que tengamos una idea en este año, en el correr de este año, en la sobra de MEVIR, entre los trabajadores de MEVIR y las familias trabajando, hubo un promedio de 3.500 personas trabajando por mes en la sobra de MEVIR. Es un volumen muy grande de lo que mueve MEVIR trabajando en forma directa en sus obras. Cuando hablamos de soluciones habitacionales, ¿no siempre estamos hablando de la construcción de la vivienda desde cero? Hablamos de viviendas nuevas y ampliaciones y reformas, que se hacen en terrenos propios, que tienen más complejidad, porque es un proyecto más a medida de ampliarla, reformarla, reciclarla, y que tiene un costo también muy elevado, también aproximado a una vivienda nueva. La diferencia es que aprovechamos el terreno propio para utilizar la factura urbana que hay existente. Eso, ahí va, ¿se da sobre terrenos propios de viviendas de cualquier tipo o de viviendas que ya pertenecían a los proyectos de MEVIR y la persona entendió que requería una ampliación? Viviendas particulares. Viviendas particulares. Pueden ser también de viviendas MEVIR, pero principalmente son viviendas particulares que ahí se le pinde como requisito la titularidad del bien, que tenga el título pedido en bien o que se pueda regularizar en tiempo y forma mientras hacemos el estudio. Ahí llega entonces un estudio de un arquitecto proyectista de cómo reformar esa vivienda y cómo ampliarla y ponerla en condiciones, aprovechando la infraestructura urbana, ¿no? Y en esos casos hay llamados particulares para ese tipo de arreglos y de soluciones habitacionales. Sí, nosotros llamamos planes nucleados los complejos de MEVIR, que son los barrios. Hoy hablábamos de 900 soluciones habitacionales. Bueno, para entender, no es construir viviendas, es hacer el barrio. Eso implica hacer calles. Este año hicimos 3.500 metros de calles públicas. 7.000 metros de raíz de agua potable, 4.000 de saneamiento. Fueron 25.000 metros cuadrados de edificados. Y después está el plan de viviendas dispersas que se hace individualmente en terrenos propios, tanto urbano como rural también, ¿no? Cuando habló de la cantidad de soluciones, nombró escrituraciones también. ¿Qué quiere decir? Gente que tiene una vivienda y no tiene títulos, y lo necesita para, no sé, pedir préstamos, por ejemplo, en fin. No, la gente que paga la cuota de MEVIR durante 20 años, después MEVIR tiene el compromiso de la altitropiedad. Las artesas jurídicas, que es todo a costo de MEVIR. No tiene un costo. Eso no había una prioridad institucional. No había una prioridad institucional. Eso había disparado un poco la amorosidad en MEVIR. Había un incumplimiento. O sea, si les daba la vivienda sin títulos. Siempre sin títulos y se le otorga el título una vez que termino de pagar. A los 20 años se le otorga el título. Y después MEVIR no había un plan nacional de escrituración organizado y planificado. Este periodo va a ser récord de escrituraciones. Van a ser cerca de 2.500 títulos de la propiedad otorgado, que son financiados íntegramente por MEVIR. Va a invertir cerca de 2 millones de dólares para otorgar esos títulos de la familia. Que es libertad. Certeza juriga que sacas a pasar de ellos. Patrimonio económico, social, y no se lo saca a nadie. Es muy importante. Me quedan dos dudas. ¿Qué porcentaje de morosidad hay actualmente en MEVIR? ¿Y qué pasa cuando la persona no paga con su cuota? Bueno, nosotros este año hicimos una campaña de morosidad por la positiva, mostrando que si uno paga, se le da actitud de propiedad. Explicando que el pago también es ayuda mutua. De manera que construir por régimen de ayuda mutua, ese pago permite que también la construya. Hemos bajado un 15% las cuentas de morosidad, que representó un 10% de créditos de recuperación. Sobre todo la morosidad temprana, que ha sido muy importante, esa política de trabajarlo. El fin no es sacar la vivienda a nadie porque no paga, es tratar de discriminar al que no puede pagar y buscarle la vuelta para que tenga un subsidio de acuerdo a situación financiera y económica actual de esa familia, de aquellos que por algún motivo han dejado de pagar porque han precisado otros temas. Bueno, esa gente lo que buscamos es hacer un convenio de pago claramente para que se vuelva a poner en la rueda del pago, que implica hacer más vivienda para otras familias también. ¿Hay casas vacías de MEVIR? La vivienda siempre puede aparecer porque tenemos en más de 400 localidades hay una aplicación de MEVIR, una celular, para que la gente nos avise y ahí sí somos muy rigurosos en recuperar esas viviendas. Pero por eso impulsamos una política que se llama Construimos Comunidad. La vivienda es muy importante en las localidades chicas del país para que la gente se quede, pero quiere servicios, como tiene en las grandes ciudades. Quiere tener una antena de telecomunicaciones. Entonces, justamente MEVIR le da a Antel, un terreno que no lo usa para viviendas, para que tenga servicios de Antel. Hacer una comisaría para la seguridad, una policlínica, un centro CAIF, todo eso lo hace MEVIR en otros organismos haciendo acuerdos. Este año fue récord de ese tipo de infraestructura comunitaria y también la productiva con ganadería, hoy que hay tres obras, para ayudar al arraigo. Si no, la gente con la vivienda es fundamental, pero necesitas servicios. Si no, no es justo creer que el que está viviendo en el interior profundo se tenga que dar solamente por la vivienda. Hay que darle un concepto de mejores servicios urbanos y comunitarios y productivos también. ¿Y por eso mismo hay gente que recibe la vivienda y se termina yendo? Por eso estamos haciendo eso, justamente, porque eran planes que tenían muchos años. La gente ha empezado a tener otros requerimientos de confort de vida, por ejemplo la salud, por eso hemos hecho muchas policlínicas con ACE, para que tengan servicios médicos cercanos. Recién hablábamos también de la educación, reparando escuelas para que tengan chiquines, escuelas para estudiar, así los hijos se quedan estudiando cerca de donde viven también. Una palabra, libertad de elegir donde uno quiere vivir con la mejor cantidad de servillas posible. Juan Pablo Delgado, director, presidente de MEVIR, muchas gracias por haber venido. A las horas, como siempre. Muchísimas gracias. Muy bien, tenemos que cerrar. Igual nos quedan un par de recomendaciones. Así es, ustedes ya lo saben.